bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este es un excelente día para romper cerebros como ustedes lo saben el día de ahora pues vamos en asesoría educativa a hablar o a continuar con el tema este es el último vídeo de matemáticas que vamos a hacer y luego entramos a física pues vamos a darle continuidad al tema de las propiedades de logaritmos se recuerdan en el vídeo anterior desarrollamos un caso práctico y comentábamos que en este íbamos a desarrollar un segundo ejercicio para complementar las ideas de las leyes de los logaritmos así que es en este canal vamos a apropiarnos de los temas en este nuevo año 2023 este vamos a apropiarnos siempre de temas relacionados a la matemática y a la física como lo hacemos semana a semana así que para no darle más larga vamos con el vídeo y ahora vamos a complementar este con otro caso que tiene digamos otro tipo de proceso pero que va a venir a complementar la valga la redundancia el trabajo sobre las propiedades del logaritmo cuál es el ejercicio vamos a desarrollar esto estos dos ejercicios los mismos por ahí los encontramos los traemos entonces a la vista pública para que ustedes puedan entenderlos de una manera más sencilla bueno aquí tenemos si ustedes se fijan aquí estamos hablando de logaritmos de base 5 para que vean que cuando me pone el log solo log en base 10 ese es por protocolo pero aquí el logaritmo hace 5 de x más el logaritmo hace 5 de 30 es igual a 3 como los podemos trabajar de esa manera pues vamos a ocupar todas las propiedades de las conocidas del logaritmo vamos a ver si hacemos un vídeo después porque después de este vídeo acuérdense que yo me voy a tomar un reposo de por lo menos dos semanas debido a un procedimiento médico que me voy a someter pero en dos semanas volvemos ya con energías recargadas con el tema de física pero después de eso vamos a volver a matemáticas cuando vamos por matemática quizás nos vamos a meter un poco más sobre las propiedades esto es para aquellos que éste los que no han trabajado pues o han trabajado logaritmos y tienen alguna duda pues vamos a hacer de esta manera bueno qué vamos a hacer primero vamos a basarnos en un hecho simple si ustedes se fijan aquí lo pueden ver hay una suma con logaritmos de base igual si nos vamos a las propiedades que por cierto aquí la vamos a mostrar creo que la había escrito recordar si aquí está dice el logaritmo de dos elementos multiplicados igual a la suma de los de los logaritmos a cada uno de esos elementos y el logaritmo de una división de elementos es la resta de los logaritmos de cada uno de esos elementos entonces si ustedes se fijan esa parte se parece más a esta primera que está acá o sea la multiplicación nos dan de esta forma o sea en este momento no nos están dando así y yo lo voy a transformar de esta forma para que me sigan lo que lo que estamos haciendo bueno volvemos acá entonces como aquí es una suma de bases iguales yo puedo y es reducir esto de la siguiente forma el logaritmo base 5 x por 30 es la multiplicación es la multiplicación me acuérdense que eso me hace la suma de cada uno de ellos en su base el logaritmo y esto es igual a 3 ordenemos esto para que no vamos a poner la variable después el número mejor el número después la variable logaritmo base 5 este lo estamos colocando solo por ordenar logaritmo de quien de 30 x observen es igual a 3 creo que aquí ustedes lo logran ver lo logran ver ahora alguien dirá y como y aquí que hago o sea aquí no esto no me saca de nada pues podemos hacer la siguiente condición este número el 3 yo lo puedo representar logarítmica mente con manteniendo la base 5 como hago eso pues utilizando lo que estamos ahorita en discusión que son las propiedades de qué forma vamos a ponerlo aquí miren si yo tengo un elemento a eso va a ser igual miren al logaritmo logaritmo n d n a la a observen esta propiedad lo que me está diciendo que a es igual a tener el logaritmo base n de la base n elevado a y esto como son las bases la base del logaritmo es la misma que estamos ocupando en este elemento este a se complementan dentro de esta propiedad esta es una propiedad una propiedad de los logaritmos o sea si yo digo que el logaritmo hace n de n a la a eso me da como resultado a o sea en otras palabras como quiero al 3 ayúdenme a aplicar esto estoy diciendo entonces que 3 va a ser igual al logaritmo que base voy a tomar como aquí dice n puede ser 1 2 3 4 5 hasta la que yo quiera sin distinción pero como mí lo que me interesa es la base 5 porque es la que estamos trabajando vamos a colocar logaritmo base 5 de miren 5 elevado al cubo y esto lo voy a marcar aquí lo voy a remarcar esto es esto entonces podemos hacer esta sustitución o o sea colocar todo esto en vez del 3 entonces nos va a quedar que el logaritmo base 5 de quien de 30 x es igual ya no voy a colocar 3 voy a colocar esto que es logaritmo base 5 vean qué fácil de 5 elevado al cubo hasta aquí ya vamos bien quiero que observemos esto esto es esto lo marco lo remarco para que no se le vaya a olvidar acuerden que de todas maneras esto queda en vídeo y ustedes lo pueden ver hasta un millón de veces para que lo puedan entender más fácil pero tratamos de hacerlo de la manera más sencilla que se pueda yo sé que a veces me salto tecnicismo porque estos vídeos van orientados no solamente a aquel que maneja matemáticas sino que aquel que quiere aprender y a veces uno de los errores que cometemos como docentes o como enseñantes si lo queremos llamar de la manera es que tratamos de explicarlo de forma muy técnica y eso a veces a la gente en vez de ayudarle lo confunde eso lo tengo muy claro bueno entonces miren el logaritmo de 5 logaritmo de 5 yo en el vídeo anterior si se fijaron yo los marqué no estoy eliminando quiero dejar claro no es eliminación lo que estoy haciendo es es como que le aplicar al logaritmo la función exponencial y eso me va es como cuando usted a la raíz cuadrada usted lo eleva al cuadrado y y de esa manera pues usted sacrifica la función entonces lo que estamos haciendo aquí vamos a hacer un sacrificio de función si yo le voy a esto si se veía sólo me va a quedar lo que está dentro del paréntesis igual a esto no es que yo haga voy a eliminar el logaritmo de si el logaritmo hace 5 en ambos casos no si yo le aplico aquí la función exponencial para quitar el logaritmo hace 5 y lo mismo acá porque porque si no lo hago acá lo tengo que si lo hago a la izquierda tengo que ir al lado derecho entonces de esa forma reduzco la función logaritmica y sólo me quedan los elementos a los cuales estamos aplicando el lugar o sea en otras palabras sólo va a quedar vamos a darle otro color para que ustedes vayan distinguiendo también sólo nos quedaría 30 x y sólo nos quedaría 5 al cubo ok y aquí ya lo tenemos va a quedar igual a 30 x entonces voy a marcarlo esto no es que desaparezca ya les dije vamos a ocupar la propiedad exponencial para quitarnos esta función de esta de y de esa manera haciendo simplifica el trabajo es la idea de esto 30 x va a ser igual a 5 al cubo y vamos a despejar y vamos a despejar x va a ser igual de una sola vez 5 al cubo de 125 porque 5 por 5 por 5 a 125 y eso dividido entre 30 por lo tanto aquí ya resumió acuérdense que la idea de esto es despejar x y esta es la mejor manera de hacerlo x si yo simplificamos veamos quinta de 125 es 25 quinta de 36 por lo tanto x va a ser igual a 25 sextos ahora lo podemos expresar en forma decimal yo normalmente me gusta trabajar en forma fraccionaria porque ese dato es más completo que decir en forma decimal a veces nos comemos debido a la naturaleza de los decimales no es como decimales entonces esto es todo y con eso pues ya encontramos que el valor de x para que pueda este digamos sustentar esta ecuación es 25 sextos así que espero me hayan comprendido el uso de propiedades logarítmicas nos facilita en el desarrollo de casos como este que acabamos de mostrar en este vídeo así que con esto damos por finalización el tema de logaritmos y como decíamos próximo vídeo regresamos con el área de la física para todos los que nos gusta esa temática vamos a tratar después de ver ejercicios de acuerdo a los temas relacionados este incluso ustedes acuerden que en la caja de comentarios pueden escribirnos y decirnos mire queremos que nos desarrolle un ejercicio de esto de esto otro y con gusto nosotros lo vamos a desarrollar para eso estamos como canal por otro lado pues quiero comentarles que me voy a tomar una un descanso va a ser un par de semanas ya que me someto por ahí a una a una condición médica la cual me tienen que desarrollar en estos días así que por cuestiones médicas voy a descansar por lo menos de hacer estos vídeos dos semanas por lo menos para que eso me permita a mí recuperarme más rápidamente y podamos volver a estos vídeos que nos gusta mucho así que después de este descanso que vemos lo que el asesoría educativa vuelve con más fuerza como decimos esto no significa que lo demás va a parar verlo vagando con ph este las aventuras de santi la asesoría empresarial en el caso de melville que acompaña con temas específicos y ahora que se nos ha unido mi hijo mayor rubén alejandro verá con para todos aquellos los que nos gustan los juegos de vídeo y yo me uno a ese a ese equipo ellos van a seguir desarrollando vídeos quien descansa solamente soy yo debido al al proceso que me voy a someter y eso me va a dar a mí un tiempo para poder este recuperar las energías necesarias que nos da este canal que no mejor dicho nos obliga este canal así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas además darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que desarrollamos semana a semana así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo